Amigos, hola, bienvenidos a Los Cabos Online una vez más y ahora estoy en mi cabo en el evento 2X Winter Beach, Los Cabos 2017, tres días super intensos de buena música, DJs, moda, mujeres bonitas, venidas y un buen ambiente, bienvenidos, vamos, acompáñenme. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.